hola hola cómo están espero que muy bien bienvenidos a la biblioteca virtual de fallos de aprender ya sabes que en este lugar vas a encontrar diversos fallos explicados brevemente para que no tengas que perder dos horas tratando de entender las palabras complejas de un tribunal y te lleves los conceptos más importantes para que puedas citar un fallo en algún trabajo o examen en este vídeo vamos a hablar sobre el fallo siri este es un fallo de la corte suprema de justicia de la nación argentina del año 1957 y tiene una trascendental importancia no sólo por los conceptos arrojados en el objeto del fallo en sí que se relaciona con la libertad de prensa sino que principalmente al descubrimiento que hizo la corte suprema de justicia de la acción de amparo veamos entonces algunos antecedentes de este caso para situarnos en el contexto en que se desarrolló el señor ángel siri interpuso un habeas corpus manifestando que el diario mercedes de su propiedad y administración continuaba clausurado desde comienzos de 1956 mediante custodia provincial en el local del mismo lo que vulneraba la libertad de imprenta y de trabajo que consagran los artículos 14 17 y 18 de la constitución nacional además de otros tantos artículos de la constitución de la provincia de buenos aires tengan en cuenta que interpuso este habeas corpus porque no existía otro método para reclamar en caso de una lesión a determinados derechos en ese momento no existía el amparo no estaba receptado ni de manera legislada ni tampoco por la jurisprudencia ante la falta de especificación sobre los motivos de la clausura del diario el juez requirió sucesivamente informes del jefe de la policía de la provincia de buenos aires también del ministerio de gobierno de esta provincia y todos manifestaban ignorar las causas de la clausura y de la autoridad que le había dispuesto tengan en cuenta que en esta época estábamos saliendo de los casi 10 años de gobierno peronista y estábamos en el marco de lo que se conocía como revolución libertadora entonces se habían cerrado distintos periódicos la libertad de prensa estaba limitada y nadie se hacía cargo nadie conocía las causas ni quien lo había ordenado mientras tanto este periódico continuaba clausurado y el solicitante el señor siri reiteraba esta solicitud por lo que el juez resolvió no hacer lugar a esta demanda en razón de no tratarse en el caso de un recurso de habeas corpus ya que este recurso de habeas corpus protege sólo la libertad física o corporal de las personas entonces básicamente le dijo que siguiera otra vía que el habeas corpus no correspondía ante ello este señor ángel siri que era el solicitante interpuso un recurso de revocatoria por ello nuevamente el juez dispuso requerir un nuevo informe del comisario de policía sobre si el local del diario aún continuaba con custodia policial y el jefe de policía informó que esta custodia policial ya había sido dejada sin efecto es decir que no había ninguna consigna y solamente se vigilaba el local mediante recorridas que efectuaba el personal en servicio de calle entonces por este informe el juez no hizo lugar a la revocatoria pedida en consideración a que carece de actualidad y fundamento este recurso de amparo ya que no existe restricción alguna que afecte al recurrente entonces ubicados en este contexto veamos cuáles son los derechos en conflicto por un lado el derecho a trabajar la libertad de imprenta el principio de legalidad y el derecho a la libertad y englobando a todo esto el derecho a contar con un mecanismo que permita a las personas reclamar ante la lesión de algún derecho constitucional veamos entonces cuál fue el análisis de la corte con respecto a la libertad de imprenta la corte dijo que el escrito sólo ha invocado la garantía de la libertad de imprenta y de trabajo que en las condiciones acreditadas en la causa se hallan evidentemente restringidas sin orden de autoridad competente y sin expresión de causa que justifique esta restricción y la corte también nos va a decir que las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la constitución e independientemente de las leyes reglamentarias las cuales sólo son requeridas para establecer en qué caso y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación finalmente la corte va a referirse a la acción de amparo y textualmente va a decir que en consideración al carácter y jerarquía de los principios de la carta fundamental relacionados con los derechos individuales esta corte suprema en su actual composición y en la primera oportunidad en que debe pronunciarse sobre el punto se aparta de la doctrina tradicionalmente declarada por el tribunal en cuanto relegaba al trámite de los procedimientos ordinarios administrativos o judiciales la protección de las garantías no comprendidas estrictamente en el habeas corpus entonces desde la sanción de la constitución de la nación argentina en el año 1853 hasta 1957 es decir más de 100 años no existió un mecanismo de protección de garantías al que las personas pudieran acceder cuando se violara o se lesionara algún derecho o alguna garantía constitucional es decir que durante más de 100 años la acción de amparo fue negada por ello se dice que el amparo posee una etapa negatoria que va desde 1853 hasta 1957 con este fallo el fallo siri en este fallo la corte interpreta que de acuerdo a los principios del derecho constitucional y de acuerdo al artículo 33 de la constitución nacional que habla de los derechos implícitos es necesario reconocer un mecanismo al que las personas puedan acceder cuando se viole o se lesione algún derecho o alguna garantía constitucional ya que estas garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la constitución y al lesionarse derechos de manera actual o inminente es necesario que la justicia resuelva rápidamente y no a través de los procedimientos ordinarios administrativos o judiciales entonces cuál fue el fallo de la corte vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se haga saber a la autoridad policial que debe hacer cesar la restricción impuesta al solicitante en su calidad de director propietario del diario clausurado y por qué es tan importante este fallo bueno es tan importante porque como lo dije recién la corte descubrió la acción de amparo la cual quedó receptada jurisprudencialmente hasta que nueve años después se sancionó la ley de amparo entonces desde este momento la acción de amparo pasó a ser una acción que toda persona puede interponer contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione restrinja altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la constitución un tratado o una ley de esta manera llegamos al final de la clase de hoy esperamos que el contenido te sea de utilidad que te sirva y acordate que siempre podés ayudarnos a seguir mejorando ya sabes que si te quedó alguna duda alguna pregunta puedes dejarme un comentario y voy a tratar de responderte lo más rápido posible muchas gracias por pertenecer a la comunidad académica de aprender y esperamos que tengas mucho éxito gracias 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 Gracias.